Bien, gracias Amado, Yerjan, Carolina y demás, y amigos televidentes. Bueno, hemos tenido hoy la visita de nuestro compañero Fulvio, quien ha debido retirarse a Santo Domingo por sus funciones como viceministro. Y vemos a Fulvio un poco atareado con su función y la parte política. De hecho, me preocupó mucho la parte política del PRM cuando vi un mensaje de nuestra amiga Yanni Ventura, actual regidora, que hacía alusión de que estaba decepcionada con la forma en que han estado haciéndose los nombramientos de sus compañeros, y llama a la fuerza del pueblo un tanto querer, o a los aliados y fuerza del pueblo, quererlo todo. No creo, Yanni, que debe de tener paciencia y no procurar buscar culpables, porque el Estado va conforme, están dando los pasos apenas un mes, ustedes tienen sus razones, pero si tienen compromiso, aliados y demás, no le echemos la culpa a los aliados. Porque, que yo sepa, no hay nadie nombrado fuera del PRM. Y los sectores de la sociedad civil que sí han tenido la oportunidad de ser nombrados en principio, no es solamente los compromisos, sino son los perfiles de quienes ocupan hoy, como es el caso de nuestro amigo de Participación Ciudadana, ¿cómo se llama? Carlos Pimentel. Carlos Pimentel, quien es un colaborador nuestro y que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo muchas veces, que está hoy en compra y contrataciones. Lo demás, deben de tener la paciencia y la interés en que este gobierno no se vea como un gobierno tradicional. Precisamente, hay logros. Y esos logros, si lo hace cumplir Luisa Binadel, yo lo aplaudo. ¿Cuáles son esos logros? Bueno, que el Estado no se puede manejar como una piñata. El Estado tampoco puede ser visto como una oportunidad de solución de las necesidades de un partido y su militancia. Recuérdense que el Estado es un órgano o está formado de órganos que deben dar respuesta a las soluciones o el mantenimiento de la sociedad entera. Por ende, toma su tiempo y creo que debe haber prudencia para que no nos enemistemos desde temprano por una simple situación de tiempo. Por lo tanto, yo confío en que Janis va a comprender mis palabras y les pido que sean un poco prudentes al referirse a la fuerza del pueblo y a los aliados cuando en realidad no tenemos referente de que la fuerza del pueblo tenga ahora ninguna dirección, ningún tipo de... Ahora le hemos dado orientación para que tengan un gobierno correcto. Ahora bien, quiero también referirme que al momento que nos estamos desenvolviendo en esta nueva etapa del país con un nuevo gobierno está también la de temas que no podemos perder de vista y que se nos van dando como si fueran ingredientes, como que se van movilizando para ir buscando terreno y ir buscando aprobación indirecta de la población en unos temas que nosotros hemos sido claros y precisos. Yo envié y perdí un poco la secuencia como lo iba a presentar, pero he enviado unos cáctures de tweets y quiero que me pongan el primero. El que tiene... Vamos a poner aquí... Ok. Ok. Este es una de las ruinas más emblemáticas de la ciudad histórica de Santo Domingo. Si se nota, esto trata de la colonización y es que en Gombe dice aquí esta parte. Pretenden trasladar el mercado haitiano de pulgas hacia la venerable ruinas de engombe. Quieren destruir nuestro país, sus simientes históricos es la tierra arrasada, inaceptable. Nosotros tenemos responsabilidad como Estado y de garantías de comercio, de dignidad humana, en fin, todo, 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 pero caramba, cómo se puede estar hurgando y jugando con la identidad histórica de nuestro pueblo que debe estar preservada para que asistan ciudadanos, extranjeros, turistas, a ver cómo nació el Santo Domingo colonial. Llevar allí un mercado que ha demostrado su incorrecta forma de desarrollarse es peligroso. Y por eso es uno de los puntos que debe de tener en cuenta el pueblo para que no nos tomen de sorpresa y el propio gobierno para que conservemos esto y no lo cualquiericemos. El otro es, póngame el otro, que son puntos que tienen que ver con la identidad y el desarrollo de nuestro pueblo. Este es el ex embajador norteamericano, recuerdan, muy emblemático, porque es el que tiene aquí en la República Dominicana el movimiento gay. ¿Y quién pretendió que el gobierno le garantizara, declarara a República Dominicana como paraíso gay del Caribe? Cosa que no le fue posible por múltiples razones. Tenemos que, como segundo punto, tener en cuenta que no debemos permitir esa injerencia pidiéndole que se vote por Biden, el presidente o el candidato liberal de los Estados Unidos, o demócrata. Y esto creo que me da a mí mucho más razón para pensar que el próximo presidente será Donald Trump nueva vez, quien, contrario a todo lo que este presenta, ha dado para República Dominicana una muestra de respeto a nuestra frontera y garantiza que no se estará financiando desde esas administraciones lo que han llamado ellos la binacionalidad. La próxima, señores. Ese es el segundo caso. Aquí vemos a Pelegrín Castillo, que da una pincelada advirtiéndole a la nación sobre cómo estos sectores están obrando en torno a medios de comunicación y sobre todo a tuís. Porque ahí está el mensaje de un inefable, porque a nosotros no, totalmente distinto, ha transformado las relaciones de Venezuela con nosotros. Ponga la parte donde aparece la esfinge de Toussaint Louverture, esa. Resulta que Maduro dice, desde Venezuela nos unimos al 262 aniversario del natalicio del héroe de nuestra hermana Haití, Jan Jaquez de Saline era. Gran patriota que lideró la lucha contra las fuerzas coloniales que mantuvieron sometido a su pueblo en la esclavitud. Precisamente cuando después de proclamar la independencia de Haití, implantó tiranía, esclavitud, terror y destrozó la astucia de Toussaint Louverture, hacia lo que hoy todavía es Haití, que no ha podido salir de ese emparche. Nicolás Maduro prefiere ponerse al lado de la destrucción y del totalitarismo. Vamos con la otra. Ese es el tercer punto, para que vean por qué nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la República Dominicana. Quique Antún hace referencia a las autoridades, a las nuevas autoridades. Sobre todo, que como presidente del Partido Reformista y coherentemente, como era la línea de Balaguer, Quique Antún llamó a las autoridades para que educación retire los libros de textos de historia que utilizan ese nivel básico porque, según dice, tienen un contenido de distorsión aberrante y antinacionalista. Señores, no es juego, ni es querer ser contrario. Es que se está procurando, desde distintos sectores que están jugando sus propios roles, destruir la identidad nacional y no lo quieren entender. Creen que es un asunto de antianismo, un asunto de... No, es que no están creando, no están propiciando progresivamente la destrucción de una conciencia social dominicana propia, pura. Al punto de que nos quieren hacer creer que la libertad se refleja en que una funcionaria que juramenta con los valores patrios dominicanos y que la bandera no puede estar encerrada entre otras dos banderas que no tienen sentido para nosotros. Así se va destruyendo poco a poco la identidad nacional y sobre todo las bases morales y cristianas con que fueron fundadas. No es cierto que nuestra constitución imponga nada, al contrario, es tan versátil que habla de que usted tiene derecho a profesar la religión que quiera. Ahora, el Estado dominicano está basamentado en Dios, patria y libertad. Que no le guste a alguno, que no entiendan, que no quieran, la Iglesia Católica no dirige esta nación. Eso es falso. Ahora, si advierte las debilidades que como nación... Pero tiene grandes privilegios en esta nación. Porque son Estados que han tenido esa... Tendríamos que evaluar esa relación del Estado... Tiene demasiado privilegio. ...del Estado Vaticano con el Estado Dominicano. Y que son Estados que le hemos dado el espaldarazo. Todo es ordenado, el Estado le construye iglesia, nada más lo hace con ellos. Pero ¿qué resulta? Hay privilegios. Pero ¿qué resulta? Cuando nos referimos al Estado en sí mismo, no es el propiciador de que usted se sienta que no tiene derecho. Si usted quiere elegir a un hombre como su pareja, o una mujer elegida a otra mujer, hágalo. Que aquí nadie le persigue. Yo quisiera que alguien me dé a mí un solo referente de persecución porque usted tenga una inclinación sexual. Pero claro que hay una parte de persecución. Bueno, esas son sus... Pero lo que tú estás diciendo es parte de unos criterios persecutorios. Para nada. Claro que sí. Tú lo que no ha salido todavía con el fusil a matarlo. Claro, esa es la discriminación. Una cosa es que ustedes quieran tener libertad, ténganla. Pero al Estado no se le puede permitir que vengan a alguien por un deseo... No, hombre, una bandera, una bandera, esa es su opinión, que hay que respetársela a esa muchacha. Si me permite, yo quiero hacer la pregunta al compañero Francis Rodríguez. Hágalo. Trujillo. Si buscan, si buscan... Trujillo. De derecha. De derecha. Y ojalá Giovanni lo busque ahora ahí. El despacho del presidente de la República, Luis Abinader, ¿verdad? Si se pusieran de acuerdo fuera mejor Israel. Van a encontrar una fotografía, un cuadro grandísimo. De hacerlo caer de la silla. Va a encontrar en el despacho del presidente de la República, un cuadro, un cuadro casi del mismo tamaño de Juan Pablo Duarte, de la Virgen de la Altagracia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, eso, las bases fundamentales en que se fundó la Nación Dominicana. Pero eso no limita a que usted sea... Eso no es así. Eso no limita a que usted sea... No tenemos tiempo para discutir ese tema. Que usted sea adventista, que usted sea de lo que sea. Pero por Dios, la Virgen de la Altagracia, en cualquiera lo que es del Estado. Que viva la patria, que viva la República Dominicana. Que proscriba a los traidores, que lo proscriba. Vamos a continuar con el programa. Deja la renga, que tú no estás en una tribuna política. ¿Y cuáles son los traidores? En vivo, señores Arizmendi. Adelante. A traidores, todo el que proscribe.